¡Oh! ¡Go! Jorge Rodríguez Méndez es el mejor candidato del PRI para ganar la presidencia municipal de Benito Juárez y recuperar el destino de gobiernos anteriores. En su inicio de campaña fue muy categórico al mencionar que no dejará pasar un minuto sin compartir su plataforma de acción, que incluye la recuperación económica local, el bienestar social y la seguridad de las mujeres en espacios públicos y en sus casas. Está ante una oportunidad histórica de ejercer con transparencia el ejercicio público y que los beneficios lleguen a todos, recuperando la seguridad que tanta falta nos hace, creando programas de prevención de la violencia contra la mujer, un refugio municipal y fortaleciendo los programas de la prevención del delito, capacitando y equipando a los policías para que estos puedan hacer bien su trabajo. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa.